Parece que Hojo Verso está comenzando a ser personajes únicos. Está el ejemplo de Zino, un personaje que apareció por primera vez en 2020 en el video del viaje de los gemelos por todo Teibat. Este personaje está asociado a Sumeru, el tercer capítulo de la historia principal, y al igual que los otros personajes que aparecen en ese tráiler, como Diluc, Mingwang o Ayaka, debe tener cierta importancia en la trama principal del capítulo de Sumeru. No supimos nada de Zino hasta hace unos días, que si recuerdan les comenté que Utbacha linkó información sobre Zino. Según él, Zino será un lancero Hydro. Actualmente no existen lanceros Hydro, independiente del rol si es de pie o soporte, así que es interesante. Además, todo indica que él será el primero en tener ese rol. Algunas personas, incluyéndome, creíamos que Zino tendría otro elemento, como Geo, Pyro, tal vez Dendro. Aún así, no me molesta la idea de que sea Hydro. Recuerda que Utbacha dijo que dos personajes 5 estrellas llegarán en la 3.0, además de un 4 estrellas, el cual ya se sabe que es Koli y que será que era Dendro. Hasta ahora no sabemos si Zino será un personaje de 5 estrellas o 4 estrellas. Todos sospechamos que será de 5 estrellas. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te gusta la idea de que Zino sea lancero Hydro? ¿O habrías preferido otro tipo de arma y elemento? Déjalo en los comentarios.